Hablar sobre el tema de abandono de menores, lo que les explicaba anteriormente es que desconocemos por qué razón los dejan. En este caso, ahora hubo un tema que llamó la atención ayer, fue porque una mujer dejó abandonado a su hijo en territorio mexicano. Este fue localizado por las autoridades y se está viendo la forma de regresarlo al país. Un caso similar a otros, así lo relatan autoridades mexicanas, en donde se reporta la desaparición de un menor, pero que en muchas ocasiones ha sido llevado rumbo a Estados Unidos sin el consentimiento paterno o materno, siendo una causa por la que debe activarse una alerta de búsqueda AMBER, que es similar a la de Alba Kenneth de nuestro país. Esta situación la vivió el pequeño Fernando José Caleb Castro, de tan solo un año y ocho meses de edad, de origen guatemalteco. Que fue entregado a la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y el Adolescente del Sistema DIF Municipal en Sonoyita, Sonora. El niño fue abandonado por su progenitora, también de origen guatemalteco, que lo dejó a una familia que conoció en dicho estado. Para evitar conflictos con las autoridades, los que tenían al menor lo entregaron al DIF para iniciar con el proceso de retorno asistido a Guatemala. Únicamente, se detalló que la madre tenía el interés de llegar hasta la ciudad de Phoenix, Arizona, para ponerse a trabajar. Sin embargo, no les indicó si volvería por el infante. Se contactó al progenitor y a autoridades nacionales para la entrega de Fernando José, para poder así desactivar la alerta de búsqueda, como lo indica el procedimiento. Gracias por ver el video.